Twitter lanza Flitz, una nueva función para subir historias en su plataforma. Sin duda, este 2020 estamos viviendo un montón de cambios importantes en todos los aspectos. El mundo de la tecnología no se queda atrás, y hablando específicamente de Twitter, ese maravilloso lugar donde nos ahogamos y vamos a enterarnos de los chismes por su inmediatez, ahora trae a nosotros una modalidad que si bien no es nueva, porque Snapchat, Facebook e Instagram lo tienen, para ellos es algo inédito en formato de historias. Este 17 de noviembre, Twitter anunció oficialmente que llegará Flitz, una alternativa para combatir pensamientos que solamente llegarán disponibles durante 24 horas. Esta modalidad nos dará chance de tener otra opción para iniciar conversaciones dentro de su interfaz, aunque también es ideal para todos aquellos que solamente quieren que sus tweets duren cierto tiempo y después nadie más los vuelva a ver. Y no, no se trata de mensajes comunes y corrientes, de hecho por lo poco que nos han mostrado, son publicaciones diseñadas para aprovechar al máximo la pantalla vertical del teléfono, con efectos, GIF y demás opciones que estarán disponibles. Por supuesto que estas publicaciones serán completamente personalizables y se pueden enviar como textos reaccionando a otros tweets, y pueden incluir tanto fotos como videos. Además, incluirá otras funciones para esta herramienta. Aunque la idea de Twitter es que los flits desaparezcan después de 24 horas, así como lo hacen otras plataformas, tendremos chance de verlos las veces que queremos. Resulta que todas las historias que publiques se quedarán guardadas en un apartado en la parte superior de nuestra cuenta en la red social, para que de esta manera puedas compartirlas como recuerdos en el futuro. Y si esto no era suficiente como para entusiasmar a todos los usuarios, también podrás checar quiénes han visto tus mensajes, iniciar conversaciones en mensajes privados y también recibirás reacciones rápidas a través de emojis. Al parecer, y con la creciente popularidad de las apps de video durante la pandemia, Jack Dorsey y compañía buscan que el mundo se comunique con esta función tan interesante. Por ahora, no hay una fecha exacta para que Twitter lance oficialmente flits, pero se espera que en los próximos días, los usuarios tanto como de iOS como de Android, de todo el mundo, tengan acceso a esta función que sin lugar a dudas, cambiará por completo la forma en que navegamos en esta red social.